Bueno, mira, este, no sé si puede ser la verdad, pero... Si es legal, no, y si es cuestión de doctor, tampoco. No, este, lo que pasa es que a mí me comentaron... Porque si... Este, lo que pasa es que a mí me comentaron que hay un video, pues, del papá de mis hijos, donde, pues, lo matan, es que yo quiero saber si es verdad o no. A ver, mami, relájate tantito. ¿Dices que hay un video de qué, mi cielo? Es que dicen que hay un video de donde matan al papá de mis hijos, y quiero saber si es verdad. ¿Quién te dijo eso? Ah, pues, me... Apenas me tengo de enterar, ¿verdad? Entre, pues, una amistad que me dijo que, al parecer, había un video, y este, y que decían que, pues, era él. Pero, pues, como ellos, pues, eran, pues, amigos de nosotros, o sea, sí, ¿verdad? Este, y, pues, dicen que, pues, no lo quisieron ver porque, pues, no tenían el valor de verlo. ¿Cuánto hace que no estás con el papá de tus hijas? Ya tiene un año. ¿Tiene cuánto? Ya tiene un año y... Y, pues, días, pues, es... De agosto 25 del año pasado. ¿Él desapareció de tu vida? Sí. A ver, hermana. Ustedes tuvieron una plática antes de que todo esto sucediera, porque tú sabías que él andaba haciendo cosas que no estaban bien. Sí. ¿Cierto? Sí. Mami, necesito que me contestes fuerte y clarito, porque es bien importante que oiga tu voz. Oiga. Y él te dijo, en un tiempo, que hubo un tiempo, en el que él te mencionó lo importante que eras para él y tus hijas. ¿Te acuerdas? Sí. Hay un momento donde este hombre se acerca a tus rodillas y te abraza y te dice que lo perdones. Y tú le preguntas por qué. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Y él te dijo, porque te dijo bien claro, lo mucho que te amaba y que te quería, lo importante que eras para él. Sí. Él te dijo, que si algo te llegaba, le llegaba a él a pasar, te encargaba por favor mucho a sus hijos. ¿Te acuerdas? ¿Verdad? Sí. Déjame decirte que tu esposo está muerto. No me digas esto. Y te voy a decir por qué me atrevo a decirte esto. Sí. ¿Te acuerdas la vez que la niña te dijo que su papá estaba en la casa? Sí. Él se fue a despedir. No me digas esto. Perdóname si lo hubiera nunca querido contestar tu mensaje. No, 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 yo necesitaba el papá. Pero ¿sabes una cosa, bonita? Sí. Él debía tanto dinero, que ya lo habían amenazado con su familia. Y él fue y se entregó nada más. Y pasó lo que tenía que pasar. Una cosa que te digo, desde el cielo vela y cuida por ti y por sus hijas. Cuídate mucho, mi cielo. Gracias. Que tengas buen día. Wow. Hermanas, estos son los momentos en los que a veces yo no quisiera ver cosas. Estos son los momentos en los que yo no quisiera ver la verdad. Ver lo que miro. Porque la verdad está cabrón. Bueno, desgraciadamente, nosotros como seres humanos, tenemos esta tontería. De que a veces creemos que estamos pasando por situaciones terribles cuando realmente son otros. Los que realmente lo están pasando. No estén llamando por el amor de Dios. Tengan un poco de respeto. Es en serio. Y una de las cosas, mis hermanas, es que siempre el que anda mal va a terminar mal, hermanitas. Siempre. Va a terminar mal. ¿Por qué? Y te digo a esta gente. A ver. Ay, Diosito santo. Se les dice bien claro. Mensaje de texto, no llamada. Entonces decía yo. Más de las veces. No siempre los hombres se van por infieles. Y miren algo. Pongan atención a algo. Yo nunca pedí una fecha de nacimiento. Yo nunca pedí una carta. Válgame Dios. Yo pedí llamada. O que mandara texto. Carajo. Carajo. Que está uno en medio de algo tan terrible. Y a la gente le vale verija. ¿Por qué? Porque nos importa lo propio. No lo de los demás. Y luego después dicen que porque es uno como es. Ya hasta bloqueé ese número de Querétaro. Ahora ni textos te van a entrar. Si tanto te urge, manda a pagar. Ya. Pero esto es lo que tienen que entender. Yo no estoy para juegos de gente tontita. Yo sé mi trabajo. Yo sé a lo que me dedico. Y yo sé desde cuándo hago esto. Por eso a veces digo. No me subestimen. La cuestión de las cartas. La cuestión de la evidencia. No es un juego, hermanas. No es para el juego de los demás. ¿Sabían? Y la gente juega. Ah, déjame intentarlo. Ah, no hay pedo. Yo mando el texto y a ver. No, mi amor. No sabes dónde te metes a veces. No sabes con lo que juegas a veces. No en balde. Estoy completando casi 60 años de edad. Y siempre me he dedicado a lo mismo. A esto que ven. Entonces, la verdad. A mí me dejó abajo esta llamada. Totalmente abajo. No puedo continuar. Estoy totalmente bloqueada. Una mujer joven con sus hijos. Por eso no hago el show de la pepa peluda. Porque me descarga. Me termina. Me acaba. Pero esta madre necesitaba una respuesta. Y qué valor de gente, ¿no? Qué cobardía de decirle. Hay un video donde están ejecutando a tu esposo. ¿Se puede tener ese corazón, hermanos? ¿Se puede tener ese corazón, familia? No creo. No creo. Pero la verdad, hermanitas de mi vida, mil disculpas. Yo quería hacer todo una hora, pero no puedo. La verdad, no puedo. Simplemente les digo y les reitero. El que hoy por hoy abracen a sus hijos, les digan cuánto los quieren, lo importante que son en su vida. Y a veces nos enojamos con el marido. Y a veces el marido no regresa. Hay cosas más importantes, bonitas. Muchísimas gracias. Mil, mil disculpas. Pero creo que hasta en la cara se me ve que no estoy bien. Ay, yo regreso mañana.